Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Dice la palabra del Señor así Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Oramos Padre, hemos sido muy bendecidos Hasta este momento con todo lo que hemos hecho Es un privilegio Señor poder estar aquí Adorarte Y ver a nuestros hermanos cara a cara Como decía el apóstol Juan Ruego Padre la asistencia divina De tu Espíritu Santo Para poder exponer el día de hoy Para poder hablar la verdad Sin que nos falte amor Y hablar del amor sin faltar a la verdad Usa esta serie Padre de Efesios Para llevarnos a la madurez en Cristo Especialmente esta serie de temas De la semana pasada Hoy, la semana que viene Que serán sobre la familia El matrimonio y la crianza de los hijos Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Nuestro tema se titula el día de hoy El esposo modelo El esposo modelo En la década de 1990 Se acuñó por primera vez La palabra metrosexual La palabra metrosexual Se usa para describir a hombres Que les gusta mucho el arreglo personal Según la definición Que les gusta mucho andar de compras Y que supuestamente no tienen miedo En admirar y elogiar la belleza de otros hombres En mi pueblo No le llaman metrosexual Le dicen de otra manera No la puedo reproducir Porque soy cristiano Pero a partir de ahí De los noventas para acá Que se empezó a introducir esta Esta palabra Se ha puesto muy de moda La feminización de los hombres Cosas que antes eran Inaceptables en un varón Hoy se ven como normales Muchos hombres están comenzando A usar falda Pintarse las uñas Maquillarse Sacarse la ceja Pintarse los labios Y muchas otras cosas Que eran vistas como propias Solo de las mujeres Se han comenzado a normalizar En este tiempo La masculinidad El día de hoy Es vista como tóxica Vivimos en una cultura En la que Bajo esta premisa De que la masculinidad O el ser varonil Es tóxico Se ha tratado de destruir Todo lo que tenga que ver Con ser varonil Ser masculino Por ejemplo Algunas cosas Que son propias De los hombres Se han comenzado A atacar Como tóxicas Por ejemplo Cuando un hombre Se casa con una mujer Y le dice Te voy a pedir de favor Que no trabajes Cuando nos casemos Yo quiero que te dediques Al hogar Y a la crianza De nuestros hijos Y yo me voy a encargar De suplir Todas las necesidades De la familia Esa petición De parte De ciertos hombres A mujeres Se les está considerando Como tóxicas Porque Se entiende Que es una especie Como de tropiezo A la mujer Para que la mujer No se realice En la vida No sé si algunas veces Han visto un meme Que circula por ahí De por qué Los hombres Supuestamente Salen más adelante En la vida Que las mujeres Es como una pista De atletismo Usted sabe que la pista De atletismo Tiene Tiene ¿Cómo se llama hermano? Las diferentes líneas ¿Cuál sería el nombre técnico Alguien que sabe de deportes? Carril ¿No? Carril Y en ciertos carriles Hay un hombre Y en ciertos carriles Hay una mujer Y supuestamente Van a correr Pero el carril Pero el carril No tiene ningún obstáculo Mientras que el carril De la mujer Tiene varios obstáculos En el camino Tiene una lavadora Una secadora Este Un bebé O sea Cosas que Que están impidiendo Que la mujer Compita contra el hombre ¿Saben a qué me refiero De ese meme? No sé si alguna vez Han visto ese dibujo Y alguien diría Es cierto Por eso es que los hombres Salen adelante Porque Queremos competir con ellos Pero ellos Ni se hacen cargo De la casa Ni se hacen cargo De los niños Ni se encargan De que la ropa Este limpia O la comida Este preparada Entonces por supuesto Que nos van a ganar En la carrera Su pista Su carril No tiene obstáculos Y el nuestro Si Obviamente El meme O el dibujo Está mal elaborado Porque Cuando una mujer Sale de casa A trabajar Se entiende Que en si Hermano Pues Se dedica a trabajar Y no al hogar ¿No? Y muchos hombres Entienden entonces Que su mujer Debería solo No trabajar Sino también Regresar a casa Y trabajar en casa Entonces lo que el dibujo Quiere comunicar Es que mientras Que el hombre Tiene un trabajo Que es dedicarse A trabajar allá Fuera de la casa La mujer tiene Dos trabajos Trabajar fuera de casa Por eso es que Está compitiendo Con el marido Y aparte Regresar a casa Y trabajar en casa Cumpliendo con todos Los deberes De la casa Obviamente Cuando un hombre Exige eso a su mujer Yo lo veo Como antibíblico ¿Ok? Pero el feminismo El día de hoy Dice que pedirle A tu mujer Que se quede en casa Y que no trabaje Es tóxico Otra cosa Que se está considerando Tóxico El día de hoy Hermano Es cuando los hombres Dicen que Una mujer Necesita un hombre Entonces dicen Eso es una declaración Tóxica De parte de los hombres Porque prácticamente Están insinuando Que nosotros Las mujeres Estamos incompletas Sin ellos La realidad Es que la declaración Es correcta Y no es que nosotros La decimos Porque a nosotros Se nos ocurrió Sino que Yo entiendo Que eso es lo que Dios diseñó En su palabra Para el hombre Y la mujer Otra declaración Que está siendo Considerada tóxica Es cuando decimos Los hombres Que los hombres Somos más fuertes Físicamente hablando Que las mujeres Entonces dicen Eso también Es una declaración Tóxica Porque están Minimizando a la mujer Y la están poniendo En una situación De debilidad Y la última Dicen que De hecho Proponerle matrimonio A una mujer También es tóxico Porque la estás poniendo En una posición De presión En donde se le está Demandando una respuesta Por lo tanto No se le debería De proponer matrimonio A una mujer Bueno Todas estas cosas Que yo las veo Como normales Y de hecho Necesarias Se están calificando El día de hoy Como una masculinidad Tóxica Como un patriarcado Opresor Y como machismo La semana pasada Hablamos hermanos De la esposa Tradicional Y el día de hoy Vamos a hablar Del esposo Modelo Este va a ser Nuestro bosquejo El día de hoy Vamos a ver Tres cosas En primer lugar El amor De Cristo Por su iglesia El amor Del esposo Por su esposa Y el amor De Dios Por su pueblo Vamos a acabar Todo el capítulo Hasta el verso 33 Y ahí lo vamos A ir exponiendo Parte por parte Veamos entonces El punto uno Hermanos El amor De Cristo Por su iglesia Leamos una vez Más del 25 Al 27 Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha En este pasaje Hermano Y en los pasajes Que vienen Vamos a ver Que hay varios requisitos Que se demandan Al hombre Para amar A su esposa Y lo primero Que vemos aquí Hermanos Es Que se está Demandando Un amor Sacrificial Mire lo que dice La primera parte Maridos Amada Vuestras mujeres Como Así como Cristo Amó a la iglesia Y esta es la palabra Que tiene que marcar Y se entregó A sí mismo Por ella Una de las primeras Características De un esposo Que está tratando De ser un buen esposo Al estilo de Cristo Porque Cristo Es el esposo Modelo No yo O usted Sino él Es que va Amar a su esposa Con un amor Sacrificial No con un amor Como el mundo ama Como ama el mundo Bueno El mundo ama Aquellos que son Dignos de ser amados Ya sea por su Atractivo físico Por su personalidad Por su inteligencia Por su prestigio Muchas veces amamos Por conveniencia Amamos A ciertas personas Porque nos conviene Amarlas Para nuestro beneficio Pero ese amor Es siempre Débil Porque es un amor Que está dependiendo De una característica Positiva Que el ser amado Tiene ¿Qué pasa Cuando esa característica Desaparece? Por ejemplo La belleza física Se desvanece Aún las personas Más inteligentes Algunas veces Pueden actuar Neciamente Un hombre rico Puede irse a la quiebra Y acabar siendo Pobre Cuando se ama Por esas razones Como el mundo ama Siempre y cuando Alguien sea Digno de ser amado En cuanto Esas características Cambian El amor Del amante Del que está amando También cambia Es voluble Porque depende De ver ciertas Características Positivas Por eso es que Muchos matrimonios Fracasan Porque precisamente Están amando Por las razones Equivocadas En cuanto el cónyuge Pierde el atractivo El amor Desaparece El amor Se desvanece Si Cristo Amara Como el mundo ama Cristo no amaría A ninguno De nosotros Repito Si Cristo Amara Como el mundo ama Cristo no amaría A ninguno De nosotros Porque nosotros Hermanos Estamos llenos De defectos Y conoce Nuestro corazón Conoce nuestros Más íntimos Pensamientos Cuando estamos Siendo tentados O pensando algo Que es contrario A su voluntad No hay forma De engañarlo La única forma En que Cristo Nos ama Hermanos Es porque En su naturaleza Está el amor No porque Nosotros tengamos Seamos dignos De ser amados Por él A un esposo Se le manda En este pasaje Amar A su esposa No por lo que Ella Sea O no Sea Simplemente Se le ordena Amarla Porque Esa es la Voluntad De Dios Podemos ver En la relación De Cristo Con sus discípulos Esto Claramente Ejemplificado Como el Señor Les tuvo Tanta paciencia A sus discípulos Y como Los amó Hermanos Hasta el final Cuando les Lavó los pies En el aposento Alto En Juan Capítulo 13 Hermano Unas horas Antes Ellos habían Estado Discutiendo Quien Iba a ser El primero Cuando Cristo Ya no estuviera Sacando a luz Todo su Egocentrismo Y Su Orgullo Y aun así Cristo les Lavó los pies A todos No porque Ellos lo Merecieran Sino porque Dios Es amor Porque Cristo Es amor Sinceramente Yo me hubiera Visto Tentado A no Lavarle Los pies A Judas Y a Pedro Se los hubiera Tallado Muy duro Con una Piedra Pómex Ese es Chiste Para mexicanos Pero Él les Estaba Amando A pesar De su Egoísmo A pesar De su Orgullo De su Ambición Les amó Y sirvió No en base A sus Sentimientos Humanos Que Cristo Pudiera Haber Tenido En ese Momento Los amó En base A su Naturaleza Amorosa Hermanos El esposo No puede Amar A la esposa Como el Como el Como el Mundo Ama Tiene que amar Como dice Aquí Como Cristo Amó A su Esposa A la Iglesia Y se Entregó Por ella Y hasta Que punto Se entregó Cristo Se entregó Hasta el Punto De dar Su Vida Nosotros Lo Sabemos Eso Implica Que de Alguna Manera Nosotros Como esposos Que estamos Casados Incluso Si en Algún Momento Tocara Dar la Vida Por nuestras Esposas La Biblia Nos Lo Demanda Esa Sería La Forma De cumplir Literalmente Este Mandamiento Porque Cristo Literalmente Se entregó En un Amor Sacrificial Hasta El Final La Espiritualidad Verdadera De un Líder De Iglesia No Se Mide Por la Manera En Cómo Se Maneja En La Iglesia La Verdadera Espiritualidad De un Hombre Casado Dentro De la Iglesia Se Mide Por la Forma En Que Trata A Su Esposa Porque El Trato Que Le De A Su Esposa Es El Reflejo De Si La Está Amando Como Cristo Le Está Mandando Amarla O No Alguien Dijo Muy Acertadamente Yo No Quiero Escuchar A Un Predicador Si Trata Mal A Su Esposa Todo Hombre Casado Que Es Predicador Y Que Trata Mal A Su Esposa Dice Este Dicho No Quiero Oírlo Yo Tampoco Usted En General El Llamado Del Hombre En El Mundo Es Al Sacrificio Yo Podría Extender Esto Incluso Hasta Lo Secular No Solamente En Lo Espiritual El Hombre Por Diseño Ha Sido Llamado A Sacar Siempre La Frente Por La Mujer Y Por Los Niños Y Por Los Necesitados Y Eso Lo Vemos Hasta En El Mundo Secular Quienes Van A La Guerra Para Defender A Un País De La Invasión Tiránica De Otro País Por Lo General Los Hombres Con Esto No Estoy Diciendo Que No Hay Mujeres En El Army O En Los Marines O En La Fuerza Aérea Si Hay Mujeres Ahí Pero Si Se Trata De Una Guerra Encarnizada Cuerpo A Cuerpo Eso Es Para Hombres Seamos Sinceros Cuando Hay Un Incendio En Un Edificio O Un Barco Se Hunde Quienes Son Los Primeros Que Salen El Grito Que Se Oye Es Salgan Mujeres Y Niños Primero Hasta El Mundo Entiende Que El Hombre Tiene Que Quedarse Ahí Y Estar Dispuesto A Dar Su Vida Para Que La Mujer Y Los Niños Salgan Primero La Sociedad En Si Inmediatamente Piensa Si Tenemos Que Sacrificar Alguien Tiene Que Ser Al Hombre Y Usted Nunca Se Ha Preguntado Por Qué Sabe Cuál Es Mi Teoría Nosotros Vivimos En Una Sociedad Matriarcal Bíblicamente Es El Patriarcado Pero Como Vivimos En Una Sociedad Pagana Lo Que Más Se Vive En Casa Es Matriarcado En Latinoamérica Hermano El Matriarcado Es Muy Fuerte Yo Cuando Hablo Con Mucha Gente Casi Siempre Me Hablan Grandezas De Su Mamá Y No De Su Papá Y Casi Siempre Me Dicen Mi Mamá Biológica Mi Abuelita La Que Me Crió Y Mi Tía La Que Me Trajo Son Mis Tres Madres Y Tu Papá No Ese Me Abandonó Cuando Una Mujer Se Va A Casar Con Un Hombre Todo Mundo Le Pregunta A Esa Mujer Que Tiene Ese Hombre Que Ofrecerte En Lo Material Para Que Te Cases Con Él Y Seamos Honestos Es la Primera Pregunta Que Yo Les Voy A Hacer A Mis Hijas El Día Que Me Traigan A Un Candidato Para El Matrimonio En Que Trabaja Te Va Sacar De Trabajar O Quiere Que Lo Mantengas También Al Fifty Fifty A Que Se Dedica Es Es Trabajador Es Diligente Se Levanta Temprano Es Emprendedor O Es Un Flojonazo Que No Le Gusta Hacer Nada Seamos Sinceros Porque Yo Le Voy A Decir A Mis Hijas Yo No Te Quiero Acabar Manteniendo Si Ya Te Mantuve Toda Tu Vida Ahora Resulta Que Te Vas A Casar Con Alguien Que No Te Puede Mantener A Los Dos Mejor Quédate Aquí Yo Te Mantengo Toda Yo Las Mantengo Toda La Vida Nada Más Que Aquí En La Casa Son Mis Reglas A La Mujer Se Le Pregunta Que Tiene Ese Hombre Para Ofrecerte Al Hombre Por Lo General No Se Le Pregunta Eso El Día Que Mi Hijo Venga Y Me Diga Papá Fíjate Que Estoy Enamorado De Una Muchacha Yo No Le Voy A Decir Y Que Tiene Ella Que Ofrecerte En Lo Material No Yo Le Voy A Decir Y Que Tienes Tú Que Ofrecerle A Ella Estás Listo Para Mantenerla Ve Siempre Vamos Sobre El Hombre Es El Hombre En Si El Que Para Ser Amado Necesita Tener Algo Que Ofrecer Vivimos En Una Sociedad Matriarcal Nada Más Que Nos Nos Han Dado Una Píldora Por Ahí Para Que Nos Demos Cuenta Hermano Por Eso Es Que Vemos A Príncipes Casarse Con La Hija De Una Ama De Casa Que Se Dedica A Ser Aseo Eso Es Muy Común Porque El Hombre No Anda Buscando Una Mujer Que Lo Mantenga El Hombre Anda Buscando Una Mujer De La Enamorarse Ya Después A Le Importa Si Ella Tiene Dinero No Pero Pero Continuemos Ahí Mire Lo Que Dice Para Santificarla Habiéndola Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra A Fin De Presentársela A Sí Mismo Una Iglesia Gloriosa Que No Tuviese Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Sino Que Fuese Santa Y Sin Mancha Ya Vimos Una Característica Del Amor De Cristo A La Iglesia Veamos Otra Es Un Amor Habla De Que El Esposo Que Ama A Una Esposa Verdaderamente Le Interesa Que Su Esposa Se Conserve Limpia Y Pura Que El Mundo No La Contamine Que El Mundo No La Corrompa Que El Mundo No La Manche El Hombre En Este Pasaje Debe De Ver A Su Esposa Como Un Pedazo De Lienzo De Lino Blanco Y Su Trabajo Es Como No Dejarlo Que Se Manche No Dejarlo Que Se Ensucie El Amor Verdadero Ama En El Sentido De No Querer Que Su Esposa Se Corrompa En El Contexto Cristiano En El Que Estamos Es Un Esposo Que Está Constantemente Vigilando La Vida Espiritual De Su Esposa Porque Él Sabe Que Vivimos En Un Mundo Paganizado Lleno De Tentación Por Todos Lados Y Que Si Su Esposa Se Descuida En Un Ratito Se En Sucia Ese Lienzo Blanco Que Debería De Estar Fino Sin Arruga Y Sin Mancha Yo Soy De Los Que Creen Que Un Hombre Que Está Bien Con Dios Y Que Está Bien Parado En Cristo Tiene Todo El Derecho De Pedir Cuentas A Su Esposa Por Su vida Espiritual Y No Solo Creo Que Tiene El Derecho Creo Que Es Su Obligación Pedir Cuentas A Su Esposa Por Su Vida Espiritual Para Poder Determinar Si Se Está Corrompiendo O No Para Poder Determinar Si Está Creciendo En Santificación O No El Hombre Debe De Cuidar A Su Esposa Y Protegerla De Muchas Cosas Que La Pueden Corromper Debemos Trabajar En Pro De Su Pureza En Pro De Su Santificación Voy A Mencionar Unas Cosas Que Considero Que Son Pecaminosas En Las Mujeres Y Que Los Hombres Deberíamos De Estar Pendientes Que No Caigan En Esos Vicios El Primero La Pereza Ah Pero Si Tú Es Un Perezo O No Con Que Autoridad Moral Vas A Llamarle La A Tu Esposa Por Pereza No Es Que Estamos Hablando De Un Pecado Que Tu Esposa Practica Y Que La Lleva A No Cumplir Con Sus Responsabilidades Como Mujer Una Mujer Debería De Ser Trabajadora Levantarse Temprano Cumplir Con Sus Deberes Hacer Sus Devocionales Ver Que Todo En La Casa Este Bien Una Mujer Que Se Queda En Casa No Debería De Tener Una Casa Sucia Porque Si Allí Es Donde Te Una Casa Sucia Desordenada Está Comprobado Incluso Que Es Un Mal Ambiente Para Un Sano Desarrollo Psicológico De Los Hijos Nuestros Hijos Si Nuestra Esposa Si Tu Mantienes A Tu Esposa Y Ella Se Queda En Casa Y Tu Debes Motivar A Tu Esposa Que No Caiga En Pereza La Pereza Es Una Tentación Está Ahí Es Latente No Estoy Acusando A Nadie Directamente Todos Podemos Ser Presas De Eso Es Algo Que Habría Que Ahuyentar De Lugares Peligrosos El Hombre Debe De Cuidar A Su Esposa De Lugares Peligrosos Una Mujer Casada Decente Se Debe A Estar Con Su Marido Una Mujer No Debería Decirle A Su Marido Sabes Que Voy A Bailar Con Mis Amigas Te Dejo Los Niños El Esposo Debería Decirle Ese Es Un Lugar Peligroso Para Ti No Es Que Va A Venir Fulano De Tal Y Va Haber Un Concierto Aquí En La Arena De Gwyneth Ahí Te Dejo A Los Niños Y Voy Con Un Amigo Esos lugares Son Peligrosos Antros Clubs Sobre Todo Si Tú No Estás Con Ella Y Ella anda Con Gente Liberal Gente Que No Es Cristiana No Solamente No Son Cristianos Muchas Veces Son Ant Anticristianos Gente Que Le Está Diciendo A Tu Esposa Y Tú Vas A Una Iglesia Que Anticuada Tú Crees En Eso Hay Si Yo Voy Pues Que Ahí Sirve Mi Esposo Tengo Que Ir Con Él Hay Que Cuidar A Nuestras Esposas De Las Malas Amistades Que Tiene Que Ser Porque Una Mujer Liberal Tiene Que Ser La Mejor Amiga De Tu Esposa Ay Es Que En La Iglesia Nadie Le Habla Pues Cómo Será Tu Esposa Será Ella Muy Amable Y Muy Social O Es Un Antisocial Y Por Eso Nadie Le Habla Ah Pero Es Que Aquella Mundana Si Si La Quiere Y Se Preocupa Por Ella Tal Vez Porque Tu Esposa Es Una Mundana Y Se Entienden Entre Mundanas Que Pensaron Que El Hermano Jesús Estaba Hablando Duro Que Tiene Que Hacer Tu Esposa De Mejor Amiga De Un Hombre Es Que Él Es Mi Mejor Amigo Cómo Qué Es Eso Nuestras Mujeres Deben De Tener Relaciones De Respeto Con Otros Hombres No Cruzar Ciertas Líneas De Familiaridad Que Puede Llevar A Un Lugar Peligroso Un Consejo Aquí Entre Paréntesis Varones Cuando Un Hombre Le Insinúa Cosas Indecentes A Tu Esposa La Primera Vez Es Culpa De Él Cuando Ese Hombre Le Insinúa Cosas Indecentes A Tu Esposa Por Segunda Vez Es Culpa De Ella ¿Por qué? Porque la Primera Vez No Le dejó En Claro Con Un Enojo Fuerte De Decirle Lo Lo Has Hecho Es Una Falta De Respeto Y Si Me Lo Vuelves A Hacer Le Voy A Decir A Mi Esposo Y Él Va Querer Hablar Contigo Repito El Consejo Porque A lo Mejor En El Juego De Palabras Se Perdieron Si Un Hombre Le Insinúa Algo Indecente A Tu Esposa La Primera Es Culpa De Él Si Ese Hombre Le Vuelve Insinuar Algo Indecente A Tu Esposa La Segunda Vez Es Culpa De Ella Él Se Dio Cuenta Como Que A Ella Le Gusto Como Que Hay Una Puertecita Por Ahí Abierta Como Que Hay Una Posibilidad Y Viene Y Lo Hace La Segunda Vez Debemos Cuidar A Nuestras Esposas También Del Materialismo No Lo Tomen Como Un Comentario Sexista Hermanas Pero Seamos Sinceros La Mujer Tiene Más Tendencia Al Materialismo Que El Hombre Porque La Mujer Por Naturaleza Y Eso Está En Su ADN Yo No Las Culpo Por Eso Es Un Poco Más Vanidosa Que El Hombre Entonces Tienden A Comprar Más Cosas Que El Hombre Y Si Algún Hombre Aquí No Me Ay Están Acusando A Mi Esposa Te Hago Una 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 Fácil Un Test Cuando Llegues A la Casa Al Rato Ve Al Clóset Compara La Cantidad De Zapatos De Ella Con La Cantidad De Zapatos Tuyos La Cantidad De Ropa Bolsas Gorras Bufandas Arreglos Del Pelo Con Lo Que Tú Tienes Eso Es Eso Es Parte En Si De La Naturaleza De La Mujer La Mujer Es Más Femenina Cuida Más Su Arreglo Y Anda Compre Cosas Pero Deberíamos De Tener Cuidado Que El Corazón De Nuestras Esposas No Quede Enredado En Un Materialismo Tal Que Comience A Poner Su Vista En Esta Tierra Y No En Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado Como Dice La Palabra De Dios Y Mire La Última Cuida Tu Invita La Mujer A Competir Contra Su Marido En Lugar De Complementarlo Y Aquí Quiero Darles Unas Pistas Como Puedes Darte Cuenta Si Tu Esposa Tiene Tendencias Feministas Ponme La Que Sigue Desafía Tu Autoridad Constantemente Está Siempre En La Lucha Por Mandar En La Familia Opaca Tu Opinión Casi Nunca Te Deja Hablar Y Cuando Te A Final De Cuentas Te Dice Estás Mal Vamos A Hacer Lo Que Yo Digo Eso Estoy Diciendo Que Son Tendencias Son Pequeñas Cosas Que Tú Dices Que Raro Esta Mujer Nunca Me Deja Hablar En Las Reuniones Públicas Lo Que Yo Digo No Tiene Peso Y Acabamos Haciendo Siempre Lo Que Ella Dice Esa 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 Tendencia Feminista La Segunda Vea Los Hombres De Menos La Mujer Feminista Por Lo General Tiene Este Complejo Una Especie Como De Resentimiento Interno Contra El Hombre Por Lo General Creen Que El Hombre Es Salvaje Brusco Tosco Tonto Insensible Usan Expresiones Como Por Ejemplo Que Van A Saber Ellos De La Crianza De Niños O De Cocina Si Son Hombres Osea Automáticamente El Adjetivo De Si Son Hombres Es Tanto Como Decir Dos Son Tontos Bueno Déjeme Decirle Que Según Estadísticas Quienes Se Dedican A Cuidar Que Que Tipo De Médicos Se Dedican A Cuidar Niños Los Pediatras No El Mejor Pediatra Del Mundo Es Un Hombre Quienes Se Dedican A Cocinar Los Chefs Los Mejores Chefs Del Mundo Son Hombres No Es Que El Hombre Sea Un Tonto Que No Sabe Cuidar Niños Si No Sabe Cocinar Sino Que El Se Va Afuera De La Casa Y Se En El Trabajo El Hombre Es Así El Hombre Cuando Se Dedica Algo Es Capaz De Desarrollar Mucho Una Habilidad En Ese Algo Por Eso es No Es Que La Mujer sea La Mejor Cocinera Del Mundo Son Hombres Es Simplemente Que El Hombre No Se Dedica En Si A Eso Se Dedica A Irse A Trabajar Fuera De La Casa Pero Los Hombres No Son Ningunos Tontos Con Esto Hermanas No Estoy Exaltando Al Hombres Sobre La Mujer Pero Estoy Tratando De Reniega La Siguiente Característica Para Que Veas Si Tu Esposa Tiene Ciertas Tendencias Feministas Reniega De La Crianza De Los Hijos Cree Que Estar En Casa Es Un Fracaso Cumple Con Su Rol De Mujer Y Madre A Regañadientes Haciendo Las La Última Otra Tendencia Feminista En Las Mujeres Es Que Menosprecian A Las Mujeres Que Son Sumisas A Sus Maridos Cuando Ven A Una Buena Mujer Cristiana Que Se Somete A Su Marido Ha Decidido Mejor Quedarse En Casa Criar A Los Hijos Aunque sea Profesional Dicen Esa 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 Mensa Yo No Me Dejo De Nadie Cuando Escuchas A Tu Mujer Hablar Así De Mujeres Bíblicas Y Cristianas Cuidado Esas Son Señales De Que Tu Esposa Tiene Se Está Como Envenenando Con El Feminismo Moderno Punto Número Dos El Amor Del Esposo Por Su Esposa Leemos Efesios 5 28 Al 30 El Amor Del Esposo Por Su Esposa Efesios 5 28 Al 30 Así También Los Maridos Deben Amar A Sus Mujeres Como A Sus Mismos Cuerpos El Que Ama A Su Mujer A Sí Mismo Se Ama Porque Nadie Aborreció Jamás A Su propia Carne Sino Que La Sustenta Y La Cuida Como También Cristo A La Iglesia Porque Somos Miembros De Su Cuerpo De Su Carne Y De Sus Huesos Ya Vimos Entonces Un Amor Sacrificial Un Amor Que Cuida Que Protege A La Esposa Que Busca La Pureza Del Ser Amado En Esta Parte Veremos Un Amor Que Suple Lo Que El Ser Amado Necesita Tanto En Lo Material Como En Lo Emocional Como En Lo Espiritual Esas Tres Áreas El Esposo Debe De Estar Listo Viendo Que Como Cristo Suple Todo Para Su Esposa También El Tiene Que Suplir Todo Para Su Esposa Mire Lo Que Dice Así También Los Maridos Deben Amar A Sus Mujeres Como A Sus Mismos Cuerpos El Que Ama Su Mujer A Si Mismo Se Ama Porque Nadie Aborreció Jamás Su propia Carne Sino Que La Sustenta Y La Cuida El Hombre Debe Cuidar A Su Esposa Como Cuida Su Cuerpo Espero Que Estés Cuidando Bien Tu Cuerpo Porque Si No Es Un Problema La Analogía Tendría Mucha Limitación Pero Estamos Hablando En Un Sentido Metafórico Como Cuida Usted Su Cuerpo Pues Muy Bien Cuidamos Nuestro Cuerpo Si Tiene Hambre Le Damos De Comer Si Está Enfermo Le Damos Medicina Si Necesita Aseo Lo Limpiamos Si Está Cansado Lo Descansamos Nos Dormimos Y Tomamos Los Breaks Que Se Necesiten Para Que El Cuerpo Se Vuelva A Recargar Y Descansemos Así Como Uno Provee Para Su Cuerpo Debe Uno De Proveer Para Su Esposa Es Deber De Todo Hombre Mantener A Su Mujer Debe Trabajar Duro Y Proveer Yo Entiendo Que A lo Mejor Se Puede Pasar Por Una Crisis Una Crisis Extrema Donde Definitivamente La Mujer En Una Situación Extraordinaria Tenga Que Ayudar A Su Esposo En Una Temporada Pero No Es La Regla Es La Excepción A La Regla Y No Hay Problemas Si Alguna Vez La Mujer Dice Ni Modo Ahora Si Toca Sé Que Voy En Contra Del En Este Momento O En Esta Temporada Medio Año Un Año Pero Toca Yo No Tengo Problemas Con Eso En Si Lo Que Si Tengo Problemas Es Que Eso Sea La Norma Para Las Mujeres Cristianas Y Que Muchas Veces Lo Quieran Hacer Más Que Nada Por Evitar La Crianza De Los Hijos Porque Criar Hijos No Es Fácil Es Es Bien Pesado Es Bien Difícil El Hombre Debe Debe Proveer En Si Debe De Trabajar Para Que No Falte Nada En La Casa Como Cuida Su Cuerpo Porque Acuérdese Aquí Que La Analogía Es Cual El Cuerpo Que Estamos Cuidando Nuestro Cuerpo El Hombre Debe Cuidar Su Esposa Como Cuida Su Cuerpo ¿Verdad? Que Le Damos A Nuestro Cuerpo Todo Lo Que Necesita Mantenimiento Económico Está Incluido Dentro De Cuidar Tu Cuerpo Para Cuidar A Tu Esposa En El Matrimonio Ya No Existe El Famoso Eso Es Mío O Eso Es Tuyo En El Matrimonio Es Eso Es Nuestro Ningún Hombre Debería De Decirle A Su Mujer Por Cuanto Yo Soy El Único Que Trabajo Y Proveo Todo Es Mío Ese Hombre No Ha Entendido Que Es El Matrimonio Todo Es Nuestro En Si Porque Aunque La Esposa No Está Generando Quizás Una Entrada Económica Al Hogar Sin Embargo Sin La Esposa No Podría Hacer Nada El Esposo Somos Un Complemento Somos Un Equipo Los Matrimonios Que Pelean Por Lo Material Tienen Una Al Tendencia Al Conflicto Y Al Divorcio Se Dice Que En El Noviazgo No Se Conoce Al Futuro Cónyuge Que En El Matrimonio Medio Se Conoce Al Futuro Cónyuge Pero Que Cuando Entran En Proceso De Divorcio Se Conoce De Verdad Al Verdadero Cónyuge Porque Se Dice Que Ahí Es Donde Sale A Luz Quien Es Y Comienza A Pelear Por Todo No Es Que Eso Es Mío El Gato Es Mío El Perro Es Tuyo Me Gusto Esto De hecho No Me Acuerdo Ni De Donde Lo Tomé Pero Me Gusto Mucho Y Aplica Mucho A Las A Las Personas Egoístas Que No Entienden Que Es El Matrimonio Esto No Debería De A Cristianos Verdad Que Estamos Hablando De Incrédulos Lo Repito Se Dice Que En El No Se Matan Se Matan No Supieron Una Tragedia Que Hubo Aquí En Un Parque Terrible Un Hombre Despechado En Proceso De Divorcio Con Su Esposa Hace Que Unos Seis Meses Algo Así Por El Grapes Road Por Ahí El Hombre Agarró A todos Los Niños Se Los Llevó En El Carro Se Fue A Un Parque Se Mató A Él Y Mató A Gente Se Transforma Yo He Visto A Gente Actuar En Proceso De Divorcio Irreconocibles Todos Estos Años Tuvo Este Hermano Aquí Y Hasta Ahora Está Mostrando Quién Es También Debe De Haber Cuidado Emocional Y Físico El Dolor De Una Esposa Debe De Ser El Dolor Del Esposo Ya Sea Físico O Emocional Nuestro Trabajo Es Buscarle Solución A Los Malestares De Nuestra Esposa ¿Por Que? Porque Sus Malestares Son Tus Malestares Porque En El Misterio Del Matrimonio Ahora Dios Ve A Dos Personas Como Una Sola Carne Entonces Al Ser Una Sola Carne Lo Que Atribula A Mi Esposa Me Atribula A Mi Mi Esposa Hace Unos Días Le Hicieron Unos Rellenos Ahí Me Dice Me Están Molestando Cada Vez Que Como Estoy Sufriendo Y Yo Estoy Sufriendo Con Ella Porque Digo Es Feo Es Incómodo Se Transmite La Aflicción Al Ser Uno Un Solo Espíritu Hablando Espiritualmente Si Algo Levanta Mi Esposa Me Levanta A mi También Ayer Cuando Acabo De Predicar La Vi Que Salió Así Como Bien Feliz Y Me Transmitió Su Gozo Dijo Mi Esposa Se Siente Muy Contenta De Haber Predicado Y Me Transmitió Su Elevación Espiritual Me La Transmitió A mi Al Ser Una Sola Familia Nos Caemos Juntos O Nos Levantamos Juntos Porque Somos Una Sola Familia Juan Crisóstomo Dijo El Marido Y La Mujer Deben De Ser Semejantes A La Mano Y Al Ojo Cuando Duele La Mano Los Ojos Deberían Estar Llorando Ojo Una Analogía Que Habla De Lo Intrincado Que Es El Matrimonio De Cómo Estamos Entrelazados E Interconectados De Una Manera Bien Especial Otra Cosa Que El Hombre Debe Proveer Es Proveer Liderazgo Y Autoridad Esto Es Algo Que Está En El ADN De Una Mujer La Mujer Por Naturaleza No Fue Diseñada Para Dirigir Sino Para Seguir Ser La Jefa De Un Proyecto X O Y O Que Se Yo Estamos Hablando Del Matrimonio Pero En Si Por Naturaleza La Mujer Al Ver Al Haber Sido Puesta Como Ayuda Idónea No Como Jefe Idónea Fue Diseñada En Si Para Tener Alguien A Quien Mirar Un Líder A Quien Admirar Un Líder A Quien Respetar Y A Quien Seguir Si Tu Como Hombre No Ejerces No Proves Autoridad Y Liderazgo En Tu Familia Tu Mujer Te Dejará De Admirar Y Sabes Que Como En Su Naturaleza Está Admirar Alguien Va Comenzar A Admirar Alguien Más Va Comenzar A Compararte Con Otros Hombres A Ver A Otros Hombres A Buscar En Otros Hombres Las Cualidades Que No Están En Ti Porque Es Su Naturaleza En Si Los Hombres Sin Autoridad El Otro Día Puse Una Publicación Que Dice Así Causó Una Controversia Los Hombres Sin Autoridad Hacen Que Sus Mujeres Sean Muy Masculinas Y Toscas Los Hombres Con Autoridad Hacen Que Sus Esposas Sean Más Femeninas No Tienen Que Estar Actuando Como Hombres Porque Tienen Un Líder A La Par De Ellas Que Está Actuando Como Hombre Pero Si No Tienen A La Par De Ellas Un Líder Que Está Actuando Como Hombre No Les Queda Otra Más Que Asumir Un Rol Que No Les Fue Dado Y Comenzar Actuar Toscas Y Masculinas Como Si Fueran Hombres El Hombre Debe De Ejercer Autoridad Escuche No Por El Bien De Si Mismo Sino Por El Bien De Su Esposa Su Esposa Necesita En Si Una Autoridad A Quien Seguir Y La Autoridad Nunca Debe De Ser Usada En Contra De La Esposa Sino A Favor De La Esposa Todo Esto Lo Confirma Lo Siguiente Por Si Usted Dice Pero ¿Dónde saco eso? Mire La Última frase Como También Cristo A La Iglesia Porque Somos Miembros De Su Cuerpo De Su Carne Y De Sus Huesos Que Provee Cristo Para Su Iglesia Filipenses 4 19 Dice Que Todo Lo Que Nos Falta Conforme A Sus Riquezas En Gloria Cristo Quien Debería De Prover A Su Esposa Todo Lo Que Le Falta El Marido Material Espiritual Emocional Liderazgo Autoridad Buen Ejemplo Porque Muchos Hombres No Tienen Autoridad Con Sus Esposas Porque Muchas Veces No Son Buenos Cristianos Cuando Tú No Eres Un Buen Cristiano Tu Esposa No Te Va A Respetar Si Ella Es Una Buena Cristiana Porque Ella Está Buscando En Ti Un Líder Espiritual Y No Lo Encuentra Y Te Comienza A Perder El Respeto Punto 3 Y Con Eso Cerramos El Amor De Dios 31 Al 33 Por Esto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá Su Mujer Y Los Dos Serán Una Sola Carne Grande Es Este Misterio Mas Yo Digo Esto Respecto De Cristo Y De La Iglesia Por Lo Demás Cada Uno De Vosotros Ame También A Su Mujer Como A Sí Mismo Y La Mujer Respete A Su Marido Ya Vimos Hermanos En El Punto Uno Que Cristo Es El Esposo Modelo Ya Vimos En El Punto Dos Como El Esposo Debe Tomar Ese Modelo Y Amar A Su Esposa Y Ahora En El Punto Tres Lo Que Vamos A ver Es El Amor De Dios Por Sus Redimidos Para Entender Cómo Es Que Dios Tomó La Unión De Cristo Con Los Redimidos Como El Tipo Para Poder Crear El Matrimonio Mire Lo Que Dice El Primer Verso 31 Por Esto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá Su Mujer Y Los Dos Serán Una Sola Carne Por Esto Nos une Con Todo Lo Que Ha Venido Diciendo Cristo A La Iglesia El Esposo A La Esposa Por Esto Se Se Instituyó Entonces El Matrimonio Cristo Fue El Modelo Del Matrimonio Cristo Y Su Iglesia Ahora Quiero Hacer Una Explicación Aquí Para Que No Malinterpretemos El Hombre Dejará Padre Y Madre Los Padres Siempre Deben De Ser Amados Tenidos En Cuenta Cuidados Honrados Y Protegidos Por Los Hijos Ese Es Es El Tema Que Sigue La Crianza De Los Hijos Efesios 6 1 En Adelante El Domingo Que Viene Pero Los Padres A pesar De Que Yo Les Amé Y Les Cuida Y Les Proteja Y Les Provea Dentro De Mis Capacidades Ya No Deben Dirigir Mi Vida Porque Ahora Yo Estoy Casado Porque Porque Si Se Meten A Dirigir Mi Vida Van Acabar Afectando Mi Matrimonio Suegros Suegras Aquellos Que Están Aquí Que Son Suegros Son Suegras Hazle Un Gran Favor A Tus Hijos No Te Metas En Su Matrimonio Hay Que Aclarar Que La Frase La Palabra Dejará Padre Y Madre No Dice Abandonará Verdad Que No Dejar Está Siendo Referencia A Un Distanciamiento Geográfico No Emocional Es Decir Tú Tienes Que Ir Aparte Y Tus Padres Aparte Eso Es Lo Dejará El Hombre A Su Esposa Y Se Volverá A Ir A Vivir Con Su Padre Y Su Madre No Porque Podemos Invertir El Versículo No O Como Alguien Decía Por Ahí En Un Video Que Vi En Donde Dice Por Tanto Dejará El Hombre A Su Padre Y Alguien Dijo Por Tonto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre No No Se Puede Invertir El Divorcio Y La Separación Ante Cristianos No Se Debería De Dar A La Ligera Porque Quien Es El Modelo Del Matrimonio Cristo ¿Alguna Vez Cristo Planea Dejar A Su Iglesia Abandonada No ¿Alguna Vez Planea Divorciarse De Su Iglesia No Grande Es Este Misterio Mas Yo Digo Esto Respecto De Cristo Y De La Iglesia Esto Hermanos En El Antiguo Testamento Los Hermanos Del Antiguo Testamento No Lo Entendieron Con La Cabalidad Que Nosotros Lo Vemos Ahora Porque Ahora Este Misterio Es Revelado A La Era De La Iglesia Donde Se Nos Está Diciendo A Nosotros Que El Modelo Para El Matrimonio Humano Fue Tomado Del Modelo Del Matrimonio Entre Cristo Y Su Iglesia Por Lo Demás La Última Frase Cada Uno De Vosotros Ame También A Su Mujer Como A Si Mismo Y La Mujer Respete A Su Marido Esta Instrucción Es Tan Sencilla Que Alguien Podría Pensar No Creo Que Esta Instrucción Sirva Sin Embargo Es Tan Profunda Yo Le Llamo A Esto Los Dos Eslabones De Oro Que Unen El Matrimonio El Marido Ama Al Punto De Querer Dar Su Vida Por Su Esposa Y La Esposa Se Sujeta Al Marido Al Punto Como La Iglesia Se Sujeta Cristo Si Tu Esposa Marido Como Deberías De Amarla Cuando Una Mujer Descubre Que Su Esposo La Ama Al Punto De Dar Su Vida Por Ella No Tendrá Problemas En Sujetarse A Él Y Con Esta Anécdota Termino Se Dice Que Una vez Un Hombre Pidió Hablar Con El Pastor Para Contarle Que Tenía Un Problema El Hombre Le Dijo Al Pastor Pastor Mi Problema Es Que Amo Demasiado A Mi Esposa Pastor Le Preguntó Ama Usted A Su Esposa Como Cristo Amó A La Iglesia El Hombre Dijo No Pastor Sabiamente Le Dijo Entonces Su Problema No Es Que La Ama Demasiado Su Problema Es Que No La Ama Lo Suficiente Y Ese Es Nuestro Problema Porque Teniendo A Cristo Como Modelo Cómo Vamos A Amar Como Él Siendo El Perfecto Otros Creo Que Esta Anécdota Ilustra A La Perfección Cual Debe De Ser Nuestro Blanco Como Esposos Aunque No Lo Consigamos En Este Cuerpo Que Es Tan Pecaminoso Pero Avanzamos Hacia Allá Amando A Nuestras Esposas Como Cristo Amó La Iglesia Porque Esa 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 Comparte Suscríbete Dale like Gracias por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones